Bueno, pues esto es súper fácil, pues un arroz con pulpo, que me sale muy rico. Todas las navidades me tocaba carbón, sí, efectivamente, era un poco malo. No lo sé, la verdad es que ahora mismo están las cocciones a baja temperatura, pero no tengo ni idea qué es lo que se pondría de moda. Yo creo que la mejor moda que puede tener en la cocina es cocinar bien, con cariño y con mucho gusto y pasión. Paso palabra. Bueno, yo tengo mi propia aplicación de gestión de cocina, que se llama Gestor de Cocina, y más que en el móvil, la uso mis tablets y en mi día a día para trabajar. Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Indudablemente Ferran Adrià es el chef que nos ha hecho crecer, evolucionar y estar donde estamos, pero todo el mundo quiere mucho a los Roca. Bueno, es una manera de poner en mano de todo el mundo tu trabajo, ¿no? Y me parece muy bonito. Y yo creo que también esto es por lo que la cocina está donde está ahora mismo. ¿A Cristiano Ronaldo? Bueno, es que como yo soy del Barça, creo que le dejaría en ayunas. A ver, vaya con poca energía. Bueno, a mí siempre me ha dado muy buen resultado el aceite de oliva. Es mi producto fetiche, es el que más me gusta y disfruto mucho cocinando con él. No, no existe ese producto. Yo creo que hay algunos que te pueden gustar más que otros, pero realmente todos los productos son buenos para cocinar. Bueno, la verdad es que no he tenido ninguna cosa así digna de contar que sea fuera de lo típico de una cocina. Cacerolas volando, ver cacerolas volando y cuchillos se le llama típico, ¿no? Pero, claro, es broma, es broma. Pero es verdad que han cambiado mucho los tiempos. Antes sí que cuando estabas empezando en un restaurante, pues había como una mano dura, que hoy quizás es un poquito más blanda. Bueno, como te tienen esclavo del viaje, pues al final todo lo que te ponen te parece bueno. Para los que no gustan la gastronomía, indudablemente es bastante complicado. Pero te puedo asegurar que casi todo el mundo que se pone un avión en business, cuidado, les suele gustar lo que se come. Gracias. Gracias.